Oh, bien, vas a ganar mi build de arco de nitro. Que se mire aquí. No, pero me gusta. Era por coger algo así de risa. Bueno, claro, si vengo sin los revestimientos, la cosa cambia. Hola. Amigo, eso no te ha gustado, eh? Buah, vaya. Soltó algo ya. Sí, porque llevo la mierda esta de... De que suerte vas a... Estaba visto. Eso no. ¡Shh! ¡No más! ¡Ay! ¡Shh! 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 ¡Ah, se me ha apartado! ¡Hostia! Me ha dejado... Ah no, me asustan es ¡Venga ya! ¡No te pillo bien! ¡Shh! ¡Ah! ¿Pajaritos? ¡Shh! 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 Aparte que ya está cansado, ¿no? ¡Shh! 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 ¡Ah! Ah, buen dios A ver si le cojo la cola Ah, coño es tu ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, pues nada Vale, pues otra última ¡Vale! Sigo sin saber cuándo complete las misiones, pero bueno, solo es la capa superpuesta. Lo que es el traje de Gala en SIC fabricado no lo tengo. Me faltan vales. Cada vez que me dicen que pego hostias con las lingas me siento muy mal. Es como si me dicen felicidades, tú estabas allí. El segundo me suena más exótico. Me guían a... A le guíanizarse. No me ha dejado nada. Ah, se como deja. Perfecto. No me ha dejado nada. Listo. Vale Falta de todos modos el arma Si yo voy En cuanto cojas el arco avisa y voy Ya lo tengo cogido Vale Pues voy Faltas totanes Ok No, esta cuchilla no es normal Ah, navaja tóxica Suena bien Ah, vale Ahora que lo pienso, no sé si es débil Arrayo Arrayo, ese Ah, pues perfecto entonces Eh, nos ponéis ¿Qué querías pescar? ¿Cómo se ponía el...? Ah, sí, aquí ya está A triángulo una vez hallas eso Yujú Ala Montado Mierda No le di Acabo en la punta Envenenado Envenenado Qué cabrón Más o menos, sí Ah, se ha parado todos, me cago en la... Un saludo Envejera No hay No hay No hay . No hay No hay No hay No hay D ¡Suscríbete! ¡Ah, joder! ¡Ah, arreglado! Sí, ya drago, chau. Llegado. ¡Polico! 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 No soltó ninguna pieza, ¿no? No vi nada. Soltó proyectiles de Slinga y nada más. Lamentable, dicho. Lamentable. Bueno, su armadura era elegante. Sí. Sí. Lamentable. Siempre, siempre. Yo estaba allí. A ver, es peor el de más objetos recogidos, ¿sabes? Bueno, pues hasta aquí por hoy. Ok. Yo también voy a ir parando. Vale.